La tecnología, como hemos dicho, que en la obra de arte hay una evolución tecnológica. Cuando aparece la electrónica, bueno, que ustedes lo toman como algo natural, pero en mi infancia me acuerdo que en los primeros viajes que hice con mis padres de Europa estábamos fascinados por las puertas automáticas, ya hablo en los años 60, las escaleras mecánicas, las puertas automáticas, para nosotros era un juego, era todo el día jugando con eso, que ahora es lo más común, pero en los 60 no. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque la célula fotoeléctrica, la electrónica, también se va a utilizar no solo en la arquitectura automatizando procesos, sino también en las artes plásticas. Entonces, no es casual que surja el arte cinético, que surja un autor tan exitoso, compañero de mi padre, Julio Leparc, que vive todavía, tiene 90 y pico años, sigue laburando, que inventó esto de aplicar la electrónica, las células fotoeléctricas, la interacción con el espectador, generando formas móviles. Móviles por ilusión óptica, que se vendría a hacer o part, o móviles porque efectivamente se mueven, como es el arte cinético. Y que va a tener sus aplicaciones también en la arquitectura, porque va a influir poderosamente en nuevas formas de ornamentación. Imagínense a Alexander Calder en la Universidad Central de Caracas, que va a participar en toda la ornamentación del campus con formas móviles. De manera tal que estamos pasando del arte estático, incluso del edificio estático, al edificio que importa más lo experiencial o lo que está en movimiento constante. ¿Vamos bien con esta discusión entre artes plásticas? Bueno, otro ejemplo que les muestro, les pongo ejemplos allegados, que yo les podría comentar, no me quiero ir tampoco por lo demasiado autorreferencial, pero el museo James Durrell que está en Salta, que se llega por helicóptero o se puede llegar después de ocho horas de camioneta 4x4, es una bodega que compró un coleccionista de arte suizo que se llama Donald Hess, que armó un museo, un museo James Durrell, que está en el medio de la montaña. ¿Y qué hay adentro del museo? Nada, no hay nada, no está vacío, es una caja vacía donde lo que tiene le compró los planos electrotécnicos para generar formas lumínicas, o sea, lo que vemos son formas virtuales hechas por haces de luz, ¿no es cierto? Es el minimalismo llevado al extremo y el dinamismo llevado al extremo, porque en realidad dentro de la caja no hay nada. James Durrell, ¿no? Que es el artista plástico que ahora está tallando un volcán en Arizona, que lo quiere hacer perfectamente cónico, lo cual también despierta controversias en el campo del ambientador, interesado por el medio ambiente, por eso interviene una montaña, para poner de relieve la degradación del medio ambiente. El land art también es una intervención en la naturaleza que no deja de ser artificial, entonces aparece esa discusión. Otra cuestión, para explicarles cómo a veces lo figurativo en arte también puede servir. Otra cuestión del arte en movimiento es todo lo que se llama happening o lo que se llaman intervenciones en la ciudad por parte de seres humanos. Esto fue muy, muy... cobró auge a partir de los años 70, 80, 90, llegó a su máxima expresión. Spencer Tuny, ¿se acuerdan? Que convocaba por redes sociales a multitudes, entonces hacía este tipo de eventos, ¿no? Que tenían su parte transgresora, porque cuando llegaba la policía ya estaba el evento subido a las redes sociales y ya estaba cerrado el tema, es el arte en movimiento, ¿no? Donde importan más incluso las redes sociales que la obra de arte en sí. Bueno, habrán visto la locución que me pareció genial, no sé a ustedes qué les habrá parecido, tal vez medio obvia, pero a mí me pareció genial porque soy de otra generación, la intervención del presidente de El Salvador en la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? No sé si la vieron, que va a hablar, este famoso, ¿cómo es? Bukele, Bukele... Bueno, va a hablar y lo primero que hace es una selfie y la sube a Instagram y entonces le dice a la Asamblea lo que diga acá, lo ven ustedes, encima medio vacío del salón porque era de El Salvador, imagínate. Entonces lo que diga acá me escuchan media docena de burócratas que están acá viviendo en Nueva York, pero esta foto me la van a ver 5 millones de seguidores que tienen en Instagram y que vos lo agarrás en Instagram y lo comprobás que es así. Me pareció excelente. Entonces la importancia de lo virtual y de las redes sociales también en el campo artístico. Y estamos evolucionando para llegar a la arquitectura, al fenómeno arquitectónico, ¿no es cierto? Pero acá tenemos otra autora, Orlan, perdón que se me fue de marco, que también hizo una exposición acá hace poco en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, al lado del Mamba, en donde la obra de arte, la escultura era ella misma y el escultor era el cirujano plástico que contrataba. Y bueno, y todo se filmaba y bueno, por supuesto que lo que importaba era la filmación, no el hecho en sí, ¿no es cierto, Orlan? Otra cuestión que nos habla de este dinamismo que tienen las artes plásticas es el graffiti o lo que se llama el arte urbano, ¿no? El arte urbano que en Estados Unidos ya es una tradición que se remonta a la década del 70, en nuestro país también tuvo su auge, ¿no? Y bueno, Kate Haring que había empezado haciendo grafitis en Nueva York termina contratado para pintar el muro de Berlín, ¿no? El arte en movimiento, ¿no? Y bueno, las manifestaciones que más tienen que ver con subir el evento a las redes sociales que la manifestación en sí misma, ¿no? Hay muchos ejemplos. Y yendo al campo de la arquitectura, a partir de la posmodernidad historicista, a partir del deconstruccionismo, también se da estas cuestiones situacionistas, dinámicas, que vamos a ver presente en la arquitectura reciente, ¿no? Entonces, también importa el movimiento y lo experiencial. Otra cuestión de la que se habla mucho en la actualidad, que hacen los ricos de ahora, no compran objetos, sino que compran experiencias. Y aquí voy a ir concluyendo con, a ver si hago a tiempo, acá hago, bueno, el estudio de abogados de esta cooperativa de arquitectos que ustedes bien conocen, por haber sido los precursores del deconstruccionismo. Frank Gehry, en toda la mayoría de sus producciones, podríamos hablar de Daniel Liebekin también, ¿no? En Nueva York y en otros lugares, ¿no? En el Museo Judío de Berlín, donde tenemos formas dinámicas, formas blandas, ¿no es cierto? Y acá también entra en discusión lo que hablábamos antes, y esto no es un nuevo eclecticismo, donde importa más el arquitecto como decorador que como diseñador de espacios para que viva la gente. Controversia que recientemente se dio en un rascacielo de Gehry en Nueva York, ¿no? Sobre el mal funcionamiento, la poca habitabilidad del rascacielo frente al protagonismo que tiene como escultura, ¿no es cierto? Y la estrella de la actualidad, supongo que para ustedes debe ser Rem Coljas, donde también la arquitectura como flujo de energías, ¿no? La arquitectura en movimiento, que ya no es solo el artefacto inmueble, sino la arquitectura como flujo de energía, la arquitectura como monumento escultórico, que muta de acuerdo a nuestras fuentes lumínicas. Entonces eso está muy presente también en la obra de Saja Hadid, es decir, que vemos una arquitectura blanda, no de las formas rígidas de la caja, que más allá que la caja sea renacentista o de Le Corbusier, es una caja al fin, entonces el deconstruccionismo va a venir a romperle los huesos a esa caja y a descontracturarla. Entonces hablamos de un arte situacionista, donde importa más lo experiencial que lo inmueble, la experiencia fugaz. Saja Hadid Saja Hadid Saja Hadid Saja Hadid Saja Hadid Saja Hadid Saja Hadid